La toma de medicamentos antirretrovirales bajo vigilancia médica mejora la calidad de vida de personas con el virus de inmunodeficiencia humana, señaló Leonor Huerta del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. La especialista destacó el avance que representan los medicamentos antirretrovirales capaces de bloquear ciertas proteínas del VIH, que son importantes para su ciclo de replicación. Se ha demostrado que la toma de estos fármacos bajo vigilancia médica otorga una esperanza de vida similar a la de alguien sin la infección. No obstante que no existe una cura definitiva expuso en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se conmemora cada 1 de diciembre. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, en 2018, de las casi 38 millones de personas infectadas en el planeta, solo la mitad recibió tratamiento que le permitió tener una calidad de vida aceptable, pues sin acceso a terapias antirretrovirales, la infección es mortal. La experta abundó que por ello son necesarias políticas de cobertura de medicamentos para todos los pacientes a fin de combatir la enfermedad, pero también para prevenir nuevas infecciones y agregó que su principal vía de transmisión sigue siendo la sexual.